Música Mi level volando Dome interrumpiendo cero en lo mío y no estoy jugando Me siento confiado porque Dios mi vida la está comandando Un médico porque hable mal de mí porque está delirando Que se vayan medicando Tengo un demonio apoderándose de mí Ya no quiero ni salir y ya no quiero ni seguir Debajo de la cama están mis ganas de vivir Pero solo quiero dormir así que déjalas ahí Me persiguen unas ganas de triunfar La música es mi pasión y de ella quiero ganar Una vida de sillón sin tener que trabajar Que peguen todos mis temas y ven la gente a cantarlo Sé que suena confuso y mi rap para detallar Una ola metafora una toma está lirical Escapé como un hudinico con hilftinkel Un eco con un canario no se puede comparar Sé que suena confuso y mi rap para detallar Una ola metafora una toma está lirical Escapé como un hudinico inconfl infinite Un eco con un canario no se puede comparar Mi level volando Sé que el tesera cuando escuchando mi coro Cómo Juala te dispara Serios palabreos Soy el dueño del Rapeo Dijeron que sea milagro y que mi nombre no nombrará Sé que el tesera cuando escuchando mi coro Cómo Juala te dispara Serios palabreos Soy el dueño del Rapeo Dijeron que sea milagro y que mi nombre no nombrará el volando, no me interrumpan, en serio no me oí, no estoy jugando, me siento confiado porque Dios mi vida lo está comandando, un médico pa'l que hable mal de mi porque están delirando, que se vaya medicando, no ronquen de calle porque todos somos calle así que no estén fronteando porque puedes que tu falles, no tienes criterios así que mejor no me rayes y si quedes molestando te deserramos del valle, cada amenazo y si amenazo no es en vano, solo ando con los míos y los míos son hermanos, no confío en nadie porque me muerden la mano, solo es pura hipocresía que sueltan estos gusanos están diciendo que pasan fronteras, y yo callo siempre me da más buena como en Daytona ganando carrera, cambié de país pero no dio bandera están diciendo que pasan fronteras, y yo callo siempre me da más buena como en Daytona ganando carrera, cambié de país pero no dio bandera ok, la EJ, Emanuel Midnight Camp, siempre presente no dio bandera, cambié de place 25 no dio bandera no dio bandera, cambié de pie un pintor cont